Y una de las propiedades presentes en el betabel es la betaina, este le confiere su color intenso, es un gran antioxidante muy potente que dentro de alguna de las beneficios que tiene es reducir la presión arterial. El consumo de betabel regularmente es muy bueno y si lo tomamos en jugos como los que nos compartió la nutrióloga Telia Martínez previene la formación de coágulos, es créanme, es más potente hasta que la aspirina, hay que consumirlo regularmente. Ayuda a proteger el revestimiento de los vasos sanguíneos, es muy muy importante consumir este alimento. Ero también es muy bueno para diferentes cosas, por ejemplo para la rinitis vamos a hervir un betabel mediano, lo picamos en cuadritos junto con las hojas de eucalipto, así las puede pedir en donde venden hierbas. Y las puede pedir las hojas de eucalipto, las va a hervir junto con el betabel, un betabel mediano en un litro de agua por 10 minutos. Ya una vez que esté hirviendo vamos a colocar una toalla en forma de tienda y lo vamos a retirar obviamente de la estufa, vamos a hacer vaporizaciones. Esto nos va a ayudar a descongestionar perfectamente todas las vías de los senos paranasales que están dentro de su nariz, frente, mejillas. Nosotros a lo mejor no los percibimos pero por dentro estos se pueden llenar de moco y nos causan muchas molestias. Y ahorita que es muy común que empiezan a tener toda la población problemas respiratorios que les da gripas y personas que sufren de alergias, sinusitis, es cuando más se alborota esta alergia o sinusitis. Así que pueden tomar nota de esto, muy importante y es de manera natural. Eso es lo más importante, de manera natural en vez de estarse, pues no sé, las vaporizaciones que te hacen en el hospital, aparte salen carísimas y no siempre funcionan. Un jugo muy bueno también para prevenir problemas de las arterias es consumir medio betabel, una zanahoria pequeña, una ramita de apio, un manojo de perejil y un manojo de espinaca. Este lo licuamos perfectamente, le podemos añadir el jugo de limón y lo tomamos en cuanto lo hagamos por las mañanas. Es muy, muy buen jugo para prevenir problemas de la circulación y proteger nuestras arterias y venas. Así también, para cuidar el hígado, vamos a hacer un juguito que lleva un betabel pequeño junto con el jugo de unas dos toronjas. Pero este, como es muy fuerte, vamos a tomar solamente dos cucharadas cuatro veces al día o un vasito pequeño una vez al día para que sea más sencillo. Pero es importante combinar la toronja con el betabel. Y, como decíamos, el betabel es muy bueno para prevenir anemias. Entonces, vamos a tomarlo si se tiene anemia. Cuando nos hacemos una química sanguínea, una biometría hemática, ahí puede salir si tenemos anemia. Si padecemos, vamos a tomar este juguito, vamos a hacerlo todos los días por la mañana. Vamos a poner media pieza de betabel. Si lo hacemos en licuadora, vamos a agregarle un vasito de agua, si no directamente el extractor. Vamos a ponerle también una ramita de berros. Así de sencillo. Y si le agregamos zanahoria, también es delicioso. Es muy, muy bueno y cae muy a gusto al estómago. Vamos a tomar también diario si tenemos problemas de falta de menstruación, amenorrea, este juguito que es muy bueno. Vamos a poner un betabel chiquito, un puñado de perejil, lo licuamos hasta que quede perfectamente y lo tomamos un vasito diario por la mañana. También, si usted tiene problemas de amenorrea, que es la falta de menstruación, le puedo recomendar el tónico de matriz y ovarios. Este tónico es muy bueno y le va a regularizar su menstruación. Claro, también le recomendamos que cuida a consulta porque hay alguna anormalidad en su ciclo menstrual y esto puede ser causa de algún síntoma distinto. Puede tener endometriosis, puede tener quistes, puede tener algún tipo de mioma. Si eso no es normal y no es bueno, puede terminar en algún cáncer muy peligroso. Por eso acuera al consultorio para que se atienda. Recuerde que estamos en Avenida Hidalgo, número 1733, Avenida Hidalgo, 1733, como ya comentó mi compañera Talía. Entre Amado Nervo y Américas nos puede encontrar a la manito derecha. Ahí estamos para servirle. Y el teléfono es el 3615-6307. Se encuentra todo el equipo árbol para atenderle. Les quiero platicar yo algo que acabo de enterarme. Una cosa que nada más analicen, analicenlo muy, muy, muy bien. Miren, por ejemplo, la gente que frecuentemente va al mercado de abastos, y yo voy muy seguido, al menos una vez por semana, se han dado cuenta que uno va al mercado de abastos en estos dos días de diciembre a una hora pico, que generalmente es hora pico, 7 de la mañana, 6 de la mañana es hora pico ahí en el mercado de abastos, normalmente. Pero hoy en día está prácticamente vacío el mercado de abastos. Yo, pues, fui hace poquito y estaba vacío. Es impresionante. Hasta el de los jitomates, que estaba llenísimo casi siempre. Me dice, ay, doctor, va, 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 va el jitomate. Hombre, hasta casi me da un abrazo. Dije, uy, pues es porque no tienen gente. Lo cual demuestra que está en números rojos la economía mexicana. Todos los analistas financieros lo demuestran, lo platican. Está en números rojos la economía de México. Es la verdad. El crecimiento del mes pasado es más o menos del 1.7%. El crecimiento del, del, de la economía. Cuando normalmente estábamos creciendo un 2.1, 2.2. Lo ideal es que crezca más de 3, pero bueno, de eso nunca llegamos en los últimos años. No se ha llegado nunca. Pero lo interesante aquí es que, por ejemplo, la economía de Estados Unidos está, está en bonanza increíble. Está creciendo, está en números verdes, o sea, en números negros más bien. Está en, en un semáforo verde, llamémosle así. Está creciendo bastante bien la economía de Estados Unidos. Y la de México no. La de México no. Seguimos, seguimos unos 4 pasos atrás o como 15 pasos atrás ante una adversidad como esta, económicamente hablando. Yo veo gente de 50, de 60, 70 años que tiene necesidad de trabajar. Díganme, a ver, díganme sinceramente. Y háblenme aquí a la cabina para que me lo digan. Y quiero que me lo digan así. Pero directamente háblenme. ¿Quién, quién da trabajo a esa gente? A la gente que tiene 60, 50, 70 años de edad y que tiene necesidad de trabajar, que son muchísimos, o tal vez casi todos. Díganme sinceramente quién da trabajo. Es ridículo cómo nuestro país, me avergüenza, de veras, a mí me da vergüenza cómo es que en nuestro país alguien ponga un anuncio para el trabajo. Y no, menor de 35 años, menor de 40. Oiga, ¿qué es eso? ¿A poco la gente de 50 no necesita trabajar? Claro que necesitan trabajar. Se los digo, porque yo tampoco puedo cambiar a esas empresas o a esos trabajos a que empleen a alguien de 60 años. Yo no puedo cambiar eso. Yo no puedo hacer eso. Lo que sí puedo hacer es una oportunidad para que empiecen a hacer dinero esta gente. Y le tenemos la solución aquí en el consultorio, aunque no lo crean. Yo estoy feliz, feliz, encantadísimo de que tengamos ahí la malteada Herbol. Esta malteada, yo estoy sorprendido, estoy casi extasiado de ver cómo es que ha tenido un exitazo la malteada Herbol. Sirve para bajar de peso la malteada. Pero la cuestión es que si compran, por ejemplo, 5 malteadas, les van a hacer 40% de descuento. Y si compran 10 malteadas, les van a hacer 50% de descuento. Entonces la pueden revender. Yo recuerdo que la revendan. Van a ganar un dinero extra. De hecho, ya conozco una señora que se está dedicando nada más a vender la malteada. Ese es su trabajo. Y está dedicándole nada más 3, 4 horas al día. Y está ganando un dinero bastante jugoso. Miren, cuando un producto se vende una sola vez, pues puede ser que sea bueno, puede ser que sea malo. Es verdad, ¿eh? Pero cuando alguien lo compra una vez y luego regresa al mes siguiente o a los dos meses y lo compra otra vez. Y luego regresa otra vez. Quiere decir que el producto es bueno. El producto es bueno. Y tenemos ya varios pacientes o clientes, como le quieran llamar, que han comprado la malteada dos veces, tres veces, hasta cuatro veces. Porque apenas tiene muy poco tiempo la malteada. Ustedes lo saben, Ivón Talía. Hay gente que ha regresado por una segunda malteada, tercera, o compran cinco y luego otra cinco, etc. Está teniendo un exitazo la malteada. Airball, impresionante. Yo mismo estoy sorprendido de cómo es que ha tenido tanto éxito. La estamos enviando hasta por paquetería a la malteada, a Tijuana, a Puebla, a la Ciudad de México. Yo estoy feliz, feliz de que la gente esté consumiéndola. Y además que la estén revendiendo porque ganan un dinero extra que no les va a dar nadie. Nadie les va a dar esa oportunidad. Y ahorita me dirijo a la gente de 50, 60, 70 años. ¿Quién les da esa oportunidad de hacer dinero? ¿Quién? Nadie. Ni trabajo les dan, caray. Y luego con la economía que está con tantos obstáculos hoy en día. Porque la gente prefiere gastar su dinero en el buen fin, ¿no? Prefieren comprar una televisión de 100 pulgadas que invertir en su salud. Prefieren gastar en los regalos de la noche buena, a veces para gente desconocida, sinceramente. Gastan un dineral en cosas que no pueden pagar, pero no gastan en su salud, no invierten en su salud. Es una cosa que es lamentable. No sabemos usar el dinero aquí en México. Bueno, los mexicanos no sabemos usar el dinero. Pero es la hora de empezar a pensar, a actuar. ¿Cómo hacerle para fortalecer mi dinero? ¿Para proteger mi dinero de la inflación? ¿Para proteger mi dinero de mí mismo a veces? Porque hay gente que quiere que le cuiden su dinero, pero de ellos mismos. Por ejemplo, la gente que entra a las tandas. Es ridículo entrar a las tandas, es un algo muy tonto. Muy mediocre, muy tonto. Ya sé que hay gente que no le gusta lo que le acabo de decir, pero ni modo, es la verdad. Es como decirle, ay, cuida mi dinero porque, cuida mi dinero porque si lo tengo yo en mi cartera, me lo gasto. Hay gente que hace eso, ¿eh? Tienen un billete de 500 y van con su mamá y dicen, toma, toma, toma el billete. Ni me lo des, si te lo pido no me lo des porque si lo tengo ahí me lo gasto. Esa gente no se controla a sí mismo. Una de las máximas de la vida es, conócete a ti mismo, contrólate a ti mismo y el mundo es tuyo. Es verdad lo que les digo, pero la gente no se controla a sí mismo. Dicen, tiene un billete de 500 y, híjole, ¿qué hago, qué hago? Mamá, cuídamelo porque si lo tengo yo en mi mano, me lo gasto. Oiga, ¿cómo es posible que confíe más en otra persona que en usted mismo? Su mejor amigo, ¿sabe quién es? Usted mismo. Pero también desafortunadamente su peor enemigo, ¿sabe quién es? Usted mismo. Depende de usted lo que decida. Es una elección, es una decisión, no es una cuestión de suerte o mala suerte. Así que si tienen un dinero extra, mi consejo sería compren la malteada, compren 10 malteadas y las revenden. El sábado pasado fue una señora, una señora que, hoy se me fue el nombre, pero ella compró 10 malteadas. La vieron a una señora de la tercera edad, la vieron ahí, fue el sábado. Le dio un sábado ahí en la bolsa roja y las malteadas. Y iba feliz la señora para revender la malteada, pero feliz, feliz, feliz. Tengo un paciente en León, ahorita lo voy a presentar luego en el radio, aquí lo vamos a entrevistar. Es una señora que compró una malteada, luego le sirvió. Entonces compró una segunda malteada, le sirvió. Luego regresó por una tercera malteada y la secretaria le dijo, oiga, ya veo que vienen por varias malteadas. ¿Cómo, cómo va? Dice, he bajado 13 kilos en tres meses. 13 kilos. Nada más comprando la malteada, ni siquiera la consulta. Y la secretaria se quedó, a ver, a ver cómo le hizo. No, pues nomás tomando la malteada. Y le pide su teléfono para entrar en el radio y vamos a ver si se deja entrevistar porque luego les da pena. Porque hay que, que no me da pena, que no les da pena, hombre. Pero fíjense, ya compró tres malteadas. Una tras otra, una tras otra. Ya bajó 13 kilos en tres meses. Y como en ese caso les puedo decir muchísimos más. Si quieren ver los testimonios de la malteada, métanse a YouTube y van a ver los testimonios. Se llama, pueden encontrar el testimonio como Herbol Testimonio Malteada. Así lo pueden encontrar en YouTube. Herbol Testimonio Malteada. Allí en YouTube. Y también vayan al consultorio, atiéndanse con nosotros. Para diabetes, insuficiencia renal, insuficiencia venosa, úlceras gástricas, migraña. Estamos en Avenida Hidalgo 1733. Avenida Hidalgo 1733. A media cuadra de Avenida Américas. El teléfono del consultorio es 3615-6307. 3615-6307. Y yo les quiero, esto que les digo de economía, de finanzas, no es para asustar a la población. No es mi objetivo, sino hacerlos pensar. Mira, a mí no me gusta que me engañen, no me gusta que me digan mentiras. Prefiero saber la verdad, aunque me moleste unos segundos y digo, bueno, ya ni modo, ¿verdad? Se enoja uno. Pero tiene que servirse coraje para reinventarse, para hacer las cosas mejor. Para eso sirve. Hay gente que prefiere que le engañen. A mí no. A mí me gusta que me digan la verdad. No importa. Aunque sea molesto por unos momentos. Y se los digo, porque si saben la verdad, si tienen conocimiento, el mundo es de ustedes. Pero la gente que vive en la ignorancia, en la sombra, en la oscuridad, sufre muchísimo. Sufre muchísimo. Y para eso es este programa de radio, para tratar de ponerles una luz, una lámpara. ¿Qué digo lámpara? Un meteorito ahí para que se les ilumine el cerebro y que vean que el consumo de comida chatarra es tóxico. El refresco, los churritos, las tapitas, es un antetóxico. La salchicha, la charcutería, el jamón, es un antetóxico también. Lo dice la Organización Mundial de la Salud, ni siquiera soy yo. Vamos a un corte y regresamos. Somos Herbol.